En Trujillo no solo por el café será reconocido, desde hace unos años el aguacate ha tomado fuerza, es por eso que en este municipio se trazará la ruta del aguacate. El alcalde de este municipio habla de esta importante inversión. En Trujillo existe una gran oferta de aguacate hach, es por eso que desde la gobernación del valle y la alcaldía municipal se invertirán en este corredor productivo que le permitirán a empresarios y campesinos tener una vía adecuada para sacar el producto al mercado nacional y al exterior a través del puerto de Buenaventura. Esta es una propuesta integral enfocada en la reactivación económica del departamento. La propuesta presentada consiste en la intervención de 141 kilómetros que corresponden a la vía departamental y vías terciarias en Zarzal, Roldanillo, Bolívar, Trujillo, Río Frío y Tuluá. El bloque parlamentario y en cabeza de la señora gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, han priorizado con el gobierno nacional la inversión de la ruta del aguacate con más de 80 mil millones de pesos para conectar la vía entre la Tulia, Primavera, Cerro Azul, La Bohemia, Guazanó y eso es parte de nuestra jurisdicción. Trujillo hoy tiene un polo de desarrollo a través del aguacate hach, esperamos en un año estar exportando aguacate y tenemos que alistarnos para eso. Entonces el gobierno nacional en su generosidad, también el gobierno departamental en su liderazgo de la señora gobernadora Clara Luz Roldán y el bloque parlamentario, los congresistas en cabeza del senador Abraham Jiménez, pues son los que abanderan este proceso, nosotros como municipios hemos acompañado y hemos también hecho parte de este equipo, pero lo importante es que se va a hacer una realidad la ruta del aguacate que permitirá entonces conectar Guazanó con la zona alta de Trujillo y por donde va a salir todo el producto agrícola, no solo el aguacate sino también el producto forestal, lo del producto como el plátano, el banano, que Trujillo es calidad de exportación. El aguacate se consolida como uno de los productos bandera del país en materia de exportación no mineral. Los principales destinos de exportación de este producto son europeos, indicador encabezado por los Países Bajos, Reino Unido, España y Bélgica. Trujillo hoy no solamente es un destino turístico y ustedes son testigos de que el acceso, el embellecimiento del municipio ha sido una de las políticas de este gobierno, ir embelleciendo, ir generando un municipio atractivo para los centros vallecaucanos, para los habitantes del occidente colombiano, pero no solamente eso sino que también nuestra esencia, nuestra columna vertebral es el campo, la agricultura, desde la zona plana hasta la zona alta, en todas las altitudes del municipio de Trujillo se produce comida, somos despensa agrícola y por supuesto tenemos que trabajar para que esos campesinos, esos agricultores, empresarios del campo, tengan vías óptimas de evacuación y en ello es la apuesta de este gobierno. Colombia tiene un potencial de 200.000 hectáreas para sembrar aguacate, cultivo que desperta el interés de empresarios nacionales e inversionistas del mundo que encuentran en el país una locación rentable y competitiva, además de una plataforma exportadora que llegará a terceros mercados. Gracias. 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 Gracias.